Mira, lo que tengo que decir no es nada fácil. Usted tiene que decidir entre salvar la vida de su esposa o de su bebé. No, doctora, usted no me puede decirme eso. Pero esa anciana ya vivió todo lo que tenía que vivir. En cambio, la bebé tiene un futuro por delante. Por favor, dámelo a ella. ¿Qué? ¿No tiene vergüenza? Pero si quiere que me haga un tiro, por favor, ayúdela. Por favor. Ay, mi amor. ¿Cómo está nuestro bebé? Está un poco inquieta. Creo que ya va a nacer. ¿En serio? ¿De seguro es porque va a tener la mejor mamá del mundo? Ay, creo que ya va a nacer. Pero mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? No, tranquila, tranquila, respira. Tranquila, mi amor, te voy a llevar a donde el doctor. Ya, por favor. Vamos, mi amor. No, casi. No, no, tranquila, tranquila, no va a pasar nada. Ay, Dios. Señor Hernán. Doctora, ¿cómo está mi esposa? Mira, lo que tengo que decir no es nada fácil. Usted tiene que decidir entre salvar la vida de su esposa o de su bebé. No, doctora, usted no me puede decirme eso. Usted es especialista y tiene que salvar la vida de mi esposa. Me temo que el parto se complicó. Usted tiene que decidir entre salvar a uno de los dos. Pero mira, los dos decidimos ser papás. Lo siento muchísimo. A veces la vida nos pone en situaciones muy difíciles. Tiene 20 minutos para tomar la decisión. Espero su respuesta. Hernán, viene tan rápido como pude. Gracias. Y dime, ¿ya tomaste la decisión? Aún no. Sálvalo, la bebé. Perdóname por lo que te voy a decir, pero esa anciana ya vivió todo lo que tenía que vivir. En cambio, la bebé tiene un futuro por delante. Yo no sé a qué te aferras tanto a vivir con esa anciana. Yo aún tengo sentimientos por ti. Cállate. Ella es mi esposa. Es una anciana. No la llames así. Es lo que es. Y ya deja de pretender que tiene 20 años, porque no los tiene. Y tú no tienes 70. Hernán. Mira, para el amor no hay edad. Mira, ¿tú crees que esto pasaría con una mujer joven? No lo sabemos. Hernán, por favor, entre razón. Sálvalo, la bebé. Ella tiene un futuro por delante. De al igual que tú. Gracias. ¿Yo puedo decirte? Hernán, ¿cuál es más importante? ¿El pasado o el futuro? Piénsalo, Hernán. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Jóven, ¿cómo se siente? Claro, señor. Le hace su casa. Por favor, sálvalo a ella. ¿Qué? ¿No tiene vergüenza? Pero si quiere que me arrodillo, por favor, ayúdeme. Ay, por favor, señor, párese. Por favor, ayúdeme. Sálvame a la esposa. Ella no es su esposa. Pero tú eres joven. Puedes tener bebés. Y eres todo para mí. ¿Y por eso le engañaba? Yo, yo antes era otro hombre. Ahora he cambiado. Los infioles no cambian. Aún así, estoy aquí, con el corazón en la mano, para pedirte algo para el hombre. Que lo ha perdido todo. La decisión es mía. Si no eres suficientemente hombre, ¿por qué no la elegís a ella? Es más complicado que eso. Si lo es, o quizás no lo amas lo suficiente. Es más que nada en el mundo. Sí, así es. Demuéstralo. Ve y sal. Señor Hernán, ¿ya tomó la decisión? Haz lo correcto, joven. Entonces, ¿a quién va a elegir? Aquí está tu bebé, que es una niña. Felicidades. Gracias, doctora. Ay, mi amor. No llores, tranquilo. Tu papá te va a cuidar todo, ¿sí? Yo sé que tu mamá está muy orgullosa de ti. Tiene los ojos igualitos que tu mamá. Amor, todavía no te deshagas de mí. Mi amor, tenía miedo perderte. Yo estaré siempre contigo. ¿Ya le conoces a la niña? Una hermosa bebé. Igualito que su mamá. Dicen que Dios tarda, pero nunca falla. Pero la verdad es que ni falla ni tarda. Sus planes son más grandes que nuestra imaginación y nuestro entendimiento. Son perfectos. Todo sucederá cuando debe ser. Cuando tiene que ser según sus tiempos. Son perfectos.